Gracias. 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 Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Emanuel, sobre todo a ti por atendernos y gracias a aquellos que, aunque nos veamos, sabemos que estáis viéndolo a través del canal de YouTube de Bachare. Como decía Emanuel Zubero Beasco Echea, nació y vive en Alonso Tegui, que es una pequeña localidad cercana a Bilbao, es doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. Ha escrito y coescrito muchísimos artículos y una docena de libros sobre sindicalismo y cambio tecnológico, los movimientos sociales, el voluntariado, la violencia y la política del País Vasco. Ha participado y ha animado diversas iniciativas y organizaciones sociales en el ámbito del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano. Fue uno de los promotores de gesto por la paz y en las elecciones al Parlamento Vasco de 2001 apoyó a Esquerbatúa Bardeac, el referente vasco de Izquierda Unida. Fue además concejal en el Ayuntamiento de Alonso Tegui entre 2001 y 2007 por la candidatura vecinal Alonso Tegui Esquerra y fue senador del PSE en Porvizcaya desde abril de 2008 a septiembre de 2011. Hoy traemos y agradecemos la presencia de Manuel para hablar de juventud, el contexto social en el que se mueven y en general los movimientos y los episodios de violencia. En esta charla que como sabéis hemos titulado La pandemia en los tiempos de la cólera, la precariedad estructural, indignación juvenil y violencia episodica. Podéis, sabéis y ya os lo habrán comentado también en YouTube, que podéis hacer las preguntas que consideréis por escrito en el YouTube y nos las harán llegar para que se las transmitamos a Imanol. Las iré cogiendo y bueno, intentaré organizarlas un poco en bloques, pero nos gustaría abordar la charla en tres bloques. Uno, en cuanto al contexto social en el que ha vivido la juventud en los últimos años, no solo en este momento prepandemia, sino retrotrayéndonos un poco a cómo han vivido los últimos años las generaciones que ahora son jóvenes. Fundamentalmente muchas de ellas han vivido las dos últimas crisis, la precariedad laboral que ha formado parte de su día a día. Un segundo bloque que analice el impacto ya ahora sí de la pandemia en las edades juveniles, un poco el hartazgo de esta situación que vivimos todos, pero que es en especial cargante en la juventud. Y los episodios de violencia y bueno, pues uno final, un tercer bloque para intentar analizar qué posibles medidas se pueden implementar para incidir positivamente en la juventud y en el presente y el futuro. Y bueno, como habéis venido a escuchar a Immanuel y no a mí, cuando quieras empezamos abordando un poco primero eso, el contexto social en el que se ha movido la juventud durante los últimos años. ¿Cuál es ese contexto social que se ha ido construyendo en esta, digamos, la última década, en general y en especial en la situación de la juventud, tanto los aspectos más positivos de los movimientos juveniles, tanto los negativos sobre todo en cuanto a la precariedad laboral? Así que muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias a todas y a todos por la invitación, la acepto gustosamente. Hace años que tengo diversas formas de relación con Bacharres, una organización que siempre me ha parecido una de esas joyas que genera la política de vez en cuando y que no siempre se valoran suficientemente. Y para mí sigue siendo un referente de lo que es hacer política en los espacios locales con vinculación a la realidad. Bueno, yo creo que a la hora de responder a esta primera cuestión o de empezar a dialogar sobre esta primera cuestión, de cuál es el contexto en el que se ha ido desarrollando la juventud, poniendo también un énfasis en una cuestión que sobre todo tal vez la recoja más adelante, y es que hablar de juventud es un poquito falso, nos puede llevar a un cierto error, porque la juventud como tal no existe más que en términos biográficos, en términos reales, en términos sociológicos, lo que hay es jóvenes y por tanto jóvenes con situaciones muy diversas, atravesadas y atravesados por todas las contradicciones que tiene nuestra sociedad, contradicciones de clase, contradicciones de etnia, contradicciones de género. Bueno, pero en todo caso yo sí creo que es importante que nos demos cuenta de que estamos reflexionando sobre un grupo humano, un grupo social, eso que llamamos las personas jóvenes o la juventud, que en términos generacionales llevan viviendo en crisis toda su vida. Podemos hablar de generaciones desde dos perspectivas, una perspectiva más corta, por así decirlo, y una perspectiva ampliada. A veces se dice que generación es aquel grupo humano, aquel colectivo que vive en un momento determinado acontecimientos particularmente importantes en su vida y en la vida de la sociedad en general. Si pensamos que en términos sociológicos se suele decir que las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 16 y 29 años, pues podemos pensar que hay personas que cumplieron 16 años en 2008, cuando empezaba la gran recesión, esa gran crisis, y están saliendo de la juventud en 2021, que es justamente en la época de la pandemia. Es decir, toda su vida joven la han vivido entre estos dos momentos de crisis, entre 2008 y 2021. Pero si nos remontamos incluso a otro concepto de generación que tiene que ver con las personas que nacen en ciclos de en torno a 20, 25, 30 años, pues desde los años 80 hay, bueno, la gente que nació, yo creo, yo nací en el año 61, y yo creo que fui la última persona a la que le tocó la lotería, o de las últimas personas a las que nos tocó la lotería, de que efectivamente nacimos, nos formamos, y fue verdad eso que nos contaban, de que estudiando, trabajando duro, pues podíamos experimentar procesos de movilidad social ascendente. La gente que nació en torno a los finales de los 60 y que se incorporó al mercado de trabajo, pues en torno a los 80, pues estas personas se han encontrado con el timo de la estampita de que si trabajas duro, si te esfuerzas, si estudias, si haces méritos y tal, pues vas a encontrar, vas a vivir mejor que las generaciones anteriores. Es verdad que en algunos casos, en algunos aspectos es cierto, es radicalmente cierto que las personas jóvenes viven y han vivido mejor que sus padres o madres y abuelos y abuelos, en términos de salud, en fin, pero en términos de inserción laboral, en términos de organizar autónomamente su existencia, se han encontrado con un mundo donde la precariedad laboral, que se ha normalizado a partir de los 80, lleva asociado a una precariedad vital que hace que hayan vivido toda su existencia en condiciones de una enorme falta de autonomía, unas dificultades muy grandes para poder proyectar al futuro y para poder decidir cómo organizan su existencia. Bueno, y la consecuencia es bien evidente, al final se sienten de alguna manera engañadas, un poco timadas por toda esta idea de que la meritocracia, el emprendimiento, te van a permitir salir adelante y esto genera fenómenos de desafección, de desconfianza institucional, de alejamiento de las instituciones, de las políticas, las sindicales, etcétera, porque, como digo, pues bueno, lo que les han vendido a veces como emprendimiento, lo están experimentando como pura precariedad, como puro estar solas y solos ante el mercado laboral sin ninguna institución que los respalde. Como decías, es verdad que el contexto social de los jóvenes ha sido complicado, pero también es verdad que ha habido muchos movimientos juveniles que también han dado esa parte, ese resurgir de actividades que no todo, quiere decir que muchas veces también se tiende a demonizar a la juventud o a los jóvenes, cuando hablamos del presente y del futuro, pero que también ha habido muchas y muy buenas actividades y movilizaciones por su parte. Sí, eso que planteas Olga es muy cierto, porque efectivamente la parte más oscura, la parte más negativa de la experiencia de las generaciones jóvenes de los 80 hasta ahora es un poco esa, la precariedad laboral y el cierre un poco de expectativas de futuro en cuanto a futuro autónomo, etcétera, pero es verdad que también desde los años, o sea, tanto si pensamos en el ciclo corto que va desde 2008 a 2011, como en el ciclo largo que va desde los años 80, perdón, de 2008 a 2021, como en el ciclo largo que va de los años 80 hasta la actualidad, pues hemos vivido un contexto de reconstrucción y de fortalecimiento de luchas. En los años 80 fueron las luchas de la insumisión, del antimilitarismo, de las campañas contra la OTAN, etcétera. En los 90 fueron las luchas de la solidaridad global, de la antiglobalización. Entre los 90 y hasta la actualidad, pues ha vuelto otra vez a ponerse en el centro de muchos de los debates, el ecologismo, pues con todo el tema del cambio climático, la emergencia climática, etcétera, el antirracismo, porque a partir de los 2000, pues sociedades como la vasca, la navarra, la española en general, pues son sociedades que empiezan a recibir números importantes de personas migrantes extranjeras. Hay luchas en favor de los derechos sociales, en favor de la vivienda, contra la precarización muy potentes desde 2008 y desde luego tenemos un movimiento feminista que ha sido muy activo y muy protagonista a lo largo de todo este largo periodo, pero que sobre todo a partir de 2018, pues con la huelga general feminista, pues adquiere una relevancia esencial. Entonces, es verdad que la parte más positiva, un poco la ventana de oportunidad para la gente joven de esta época tiene que ver con esto, con la emergencia y la consolidación de un nuevo ciclo de luchas, que además de ser luchas más clásicas, de manifestaciones, de concentraciones, de reivindicaciones, etcétera, también han dado lugar a una enorme cantidad de experiencias prácticas, reales, por así decirlo, de búsqueda de vivir ya de otra manera. Hay toda una recuperación de prácticas transformadoras, autogestionadas, barriales, locales, en relación con el consumo, en relación con lo común, con la cercanía, con lo relacional. Hay un concepto que ha irrumpido con mucha fuerza durante la pandemia, pero desde mucho antes, de la mano de los movimientos feministas y ecologistas, como es la idea del cuidado, de poner la vida en el centro. O sea, yo creo que hay una ventana de oportunidad, un espacio importante para generar luchas o para coincidir luchas que ya estaban, que también está un poco al alcance de las personas jóvenes. Es verdad que entre la parte oscura, la precarización laboral y vital, y la parte más luminosa, que es el ciclo de luchas, pues también puede haber cortocircuitos, porque no cabe ninguna duda de que para poder implicarte de una manera más o menos estable en las luchas, hace falta una cierta estabilidad también personal. Hay muchas personas jóvenes que son capaces de superar situaciones complicadas en el día a día y están en primera línea de muchas de estas luchas, pero es verdad que a veces decimos que se ha vuelto cada vez más difícil conciliar vida laboral, vida familiar, pues no digamos nada ya de vida laboral, vida militante, vida cívica. O sea, que en la medida en que la precariedad se acentúe, seguramente eso va a restar energías a las personas jóvenes para poder vincularse a las luchas, pero bueno, las luchas están ahí, yo creo que es una ocasión, una oportunidad importante para que muchas personas jóvenes puedan militar, puedan implicarse en ese tipo de espacios de reivindicación y de lucha. Antes de seguir, quería comentar a las personas que nos estáis viendo que a las 8 y 20 tenemos que acabar porque en el sitio donde está Emanuel y en la universidad cierran las puertas y pasar la noche allí no es lo que más le apetezca. Entonces, a las 8 y 20 terminaremos, lo digo un poco porque os organizéis para las preguntas y que tengáis en cuenta esa hora. Hablando ya un poco más allá de lo que es el contexto en el que nos situábamos, Emanuel, como comentabas, irrumpe esta crisis, esta crisis sanitaria inicialmente que evidentemente ha traído una crisis económica, sanitaria de la que no hemos salido y económica en la que ya hemos entrado y todo apunta a que será un poco más larga en el tiempo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta además que los jóvenes es un momento vital de suma importancia, un momento de muchas relaciones, en el que el concepto de tribu, el concepto de amigos, el concepto de amistad es muy importante para formarte como persona. Olga, más allá de cómo nos ha podido afectar a todos y a todas la pandemia, ¿cómo crees que en general ha afectado esta situación y especialmente a los y las jóvenes? Como tú decías, yo creo que es muy apropiado eso que planteabas, Olga, de esa particular relación que tienen con la vida y con la experiencia vital las personas jóvenes, a diferencia de la que podemos tener las personas ya adultas. Las personas jóvenes están en una fase de formación de su mundo. A veces frivolizamos mucho con la idea de que las personas jóvenes están como una especie de mundo virtual, que están olvidándose del contacto. Yo creo que esto no es cierto. A veces incluso esa imagen que podemos ver de personas jóvenes que están apiñadas como un rebaño, cada una con su móvil, seguramente nos puede parecer extraño a quienes hemos vivido otras formas de socialización cuando teníamos su edad, cuando teníamos 18, 20 o 17 años, pero realmente están haciendo las dos cosas. No pueden estar viviendo en ese mundo virtual, pero necesitan la presencialidad física, necesitan verse, oírse, tocarse, juntarse, etcétera. Claro, y están en construcción, están construyendo su mundo, como tú decías. Para las personas adultas que tenemos ya nuestro mundo de relaciones, de afectos más o menos construido, pues la pandemia y sobre todo el confinamiento o la regulación de los contactos, bueno, sin duda supone un problema y ha supuesto un sufrimiento y nos ha impedido muchas veces poder ver a nuestras personas mayores o ver a nuestras amistades, pero claro, tenemos ya nuestro mundo emocional un poco construido, ¿no? O sea, podemos soportar tiempos sin vernos, sin tocarnos, sabiendo que las relaciones que tenemos, la amistad que tenemos, los contactos que tenemos, las amistades que hemos construido se van a mantener. Para las personas más jóvenes, y lo digo incluso porque mi hija tiene 21 años y lo ves, ¿no? Pues son personas que de alguna manera experimentan cada día perdidos sin esa presencia física, sin ese contacto más físico, casi como una especie como de pérdida de conexión, ¿no? O sea, necesitan mucho el estar juntas, el estar juntos para poder realmente construirse como personas, como personas sociales, ¿no? Y bueno, pues eso sin duda explica en buena parte que la pandemia pues haya sido peor llevada, bueno, no solo la pandemia, sino las medidas tomadas para controlar, pero que básicamente eran reducir o eliminar los contactos para reducir o eliminar los contagios, ha sido mucho peor gestionada, mucho peor llevada por las personas jóvenes, pues porque su impulso, su sociabilidad, su pulsión sociable es mucho mayor que la de las personas más mayores, ¿no? De todas formas, también es verdad, como decíamos un poco antes, que en este caso, sobre todo, hablar de juventud, pues nos puede llevar un poco al despiste, ¿no? Porque claro, las personas jóvenes son muy plurales y evidentemente durante la pandemia no ha sido lo mismo, como tampoco para las personas adultas, ¿no? Pues pasar la pandemia, pasar el confinamiento o soportar las regulaciones de la presencia en la calle, etcétera, pues si te podías permitir teletrabajar o teleestudiar, que si no podías, ¿no? Claro, es más que probable, todavía está siendo un poco pronto para sacar conclusiones, pero es más que probable que muchas de las desigualdades que podemos encontrar en las personas jóvenes en Europa, en España, en Euskal Herria, en Navarra, en Euskadi, pues se estén reproduciendo, se estén fortaleciendo durante esta época, ¿no? Pues pensemos en lo que ha podido ser para una persona joven el no poder tener una buena conexión wifi durante esta época, o tener que compartir un teléfono móvil o un ordenador con más miembros de su familia, o no, o tener tu propia habitación para estudiar, etcétera, ¿no? O tener que pertenecer a uno de esos grupos llamados esenciales, ¿no? De trabajadoras y trabajadoras de supermercados, repartidoras y repartidores, donde vemos tanta gente joven, ¿no? Pues claro, su vivencia de la pandemia ha sido infinitamente más complicada que la de otras personas jóvenes, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí es muy importante echar una mirada, pues manejando las grandes rupturas, las grandes divisorias sociales que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Vivimos en sociedades clasistas, vivimos en sociedades racializadas, vivimos en sociedades patriarcales, vivimos en sociedades capacitistas, en fin, bueno, pues todo esto al final, pues está también troceando y fragmentando las experiencias de la juventud durante la pandemia, ¿no? Y, bueno, pues nos vamos a encontrar con que vamos a salir, y van a salir sobre todo las personas jóvenes de esta pandemia, pues seguramente más divididas en términos de desigualdad de lo que entraron, porque el efecto de la pandemia está siendo muy desigual también sobre ellas. Sí, te traslado una pregunta que hace una persona en el canal, que pregunta, bueno, qué peligro hay ante ese futuro incierto, ¿no? Que comentabas que es un futuro de momento poco halagüeño. Pues eso, qué riesgos hay que ante ese futuro las ideologías de extrema derecha, que además, pues empezarán a ser cada vez más llamativas, ¿no? Tienen más voz, lamentablemente, y más presencia, puedan atraer a esa parte de jóvenes que quizás, pues eso, están más descontentos, están más desapegados y, bueno, digamos que cómo contrarrestar, ¿no? De alguna manera esa atracción que pueden sentir hacia ese tipo de ideologías de extrema derecha. La pregunta es muy pertinente, porque efectivamente, en los movimientos de extrema derecha, de populismo xenófobo, que están proliferando en el mundo, y en concreto en Europa, pues es cierto que hay una parte de esos movimientos que responden a la tipología de los viejos movimientos fascistas, nazis, franquistas, en el caso de España, etcétera, ¿no? Pero es verdad que no se puede explicar, y además las personas que analizan estos fenómenos en su traverso, bueno, una serie de intelectuales y analistas que trabajan estas cuestiones, nos advierten de que realmente querer leer estos movimientos con la plantilla analítica que podíamos haber utilizado para analizar el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, el franquismo de Franco, pues es un error, porque realmente, junto a eso, que seguramente es la parte más pequeña, aunque es una parte importante y que cohesiona ese mundo, esa visión, bueno, pues nativista, esa visión xenófoba, esa visión machista, esa visión jerárquica, racializada, etcétera, pero también hay un montón de gente, hay un montón de personas que se aproximan, básicamente porque lo que están buscando es un espacio de seguridad, un espacio de protección. Una de las razones, en mi opinión, más importantes, por las cuales muchas personas se sienten cercanas o sienten una cierta tendencia a verse cercanas a muchos de estos movimientos de extrema derecha, es la sensación de desamparo. Bueno, cuando te sientes desamparada, cuando te sientes desamparado, estás buscando respuestas, respuestas sencillas, y estos movimientos son expertos en fabricar respuestas fáciles, que quieren resolver problemas complejos con soluciones fáciles, cosa que es radicalmente imposible, pero bueno, al menos te facilitan una especie de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué nos está pasando esto? Porque vienen y nos quitan en el trabajo, o ¿por qué está pasando esto? Porque los de fuera, no sé qué. Bueno, son respuestas fáciles, luego hay llamamientos aparentemente muy generosos con la sociedad, es decir, todo American First, todo por los americanos, todo para los españoles, todo para los franceses, bueno, de alguna manera te sientes incluido en el mensaje del líder de turno, y eso hace que efectivamente, pues, personas que empiezan a sentir que las instituciones democráticas, constitucionales, etcétera, pues no están respondiendo, es decir, no nos representan, bueno, pues hay una posibilidad de que una parte de esta juventud, pues, se sienta atraída por este tipo de discursos, ¿no? También es verdad que, por lo que estamos viendo en las encuestas y por lo que estamos viendo en los análisis, estos movimientos no están teniendo una penetración particularmente fuerte en las personas más jóvenes, más bien en las personas más jóvenes se está reviviendo, se está reproduciendo una especie de sentimiento antifascista que la UNED está plantando cara, incluso plantando cara en las calles a este tipo de movimientos, ¿no? Son más bien, pues, clases medias o personas de edad más o menos madura quienes más se están aproximando a este tipo de fenómenos políticos, no, pero es verdad que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que pueda ocurrir, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, ¿no? Pero, bueno, yo sí creo que la juventud actual, las personas jóvenes en la actualidad, igual no de una manera muy reflexionada, por su parte, pero yo creo que tienen una cierta inmunidad frente a este tipo de discursos, ¿no? Inmunidad que a veces les viene por su propia experiencia, por su propia socialización. Son generaciones, son personas que se han socializado ya con personas de otros orígenes, con una normalidad, con una naturalidad pasmosa, ¿no? Yo a veces siempre digo, ¿no? Yo me comparo con mi hija, cuando mi hija tenía siete años, estaba en la escuela pública en el pueblo y ya había tenido mucha relación y conocía, pues, a Mihai, que es un chaval rumano que vino al pueblo y eran amigos del alma, pues, a Nastia, que es una niña de Ucrania, que vino con la ciudad de Chernobyl a nuestra casa y que pasa dos meses en verano, conocía a Manuel, que era un niño gitano con el que jugaba en el patio no sé qué, a Fazma y a Ismail, o sea, tenía una experiencia de la diversidad que yo a su edad, vamos, no la tenía, ¿no? Yo suelo decir en bromas que cuando yo tenía siete años y venía a mi pueblo un chaval de Valladolid, por decirlo donde sea, pues, nos parecía un marciano, o sea, no de Valladolid y tal, no sabíamos ni dónde estaba Valladolid, ¿no? Casi, pues, hasta que no le veías llorar o sangrar porque la habías tirado al suelo, decía, pues, parece que es humano, ¿no? En cambio, o sea, yo creo que hay mucha capacidad en este momento en las generaciones jóvenes de, además, una capacidad vivida, que es muy importante, ¿no? De ponerse en el lugar de las personas que suelen ser el foco de los movimientos xenófobos, ¿no? Yo confío mucho en esa capacidad inmunitaria que tiene la convivencia en los espacios públicos de las generaciones jóvenes que la gente de mi generación no hemos tenido, o sea, hemos aprendido un poco a ser antirracistas desde la teoría y yo creo que las personas más jóvenes lo viven desde la práctica, ¿no? Como, insisto, eso no quiere decir que haya una inmunidad absoluta, pero sí me hace ser, me hace pensar que en todo caso, si estos movimientos van hacia arriba, los movimientos xenófobos, no va a ser porque haya una juventud que masivamente se sume a ellos, sino seguramente porque más bien personas de mi edad, pues, por tener miedo a perder algunos privilegios, nos sumemos a ellos. En otra parte del título de la charla hablabas, hablabas de, bueno, hablábamos un poco de los episodios violentos, ¿no? Quería que nos comentaras qué quieres decir cuando hablas de violencia episodica y qué posible explicación tienen estos fenómenos violentos que se han visto recientemente, sobre todo, pues, eso ya un poco con todo este hartazgo en momentos de pandemia y de confinamiento. Sí, con lo de violencia episodica me quería referir a que efectivamente yo creo que no vivimos en una época en absoluto con más violencia en las calles. Es verdad que a veces, bueno, a veces no, hay una cultura securitaria que está a veces, incluso hasta la forma en que se interviene en algunas de las manifestaciones, pues, parece como que se está casi buscando el que haya algún tipo de choque. A veces un control, una gestión diferente de muchas de estas movilizaciones, pues, simplemente permitirían que las movilizaciones transcurran con absoluta normalidad. Pero, en todo caso, yo creo que no vivimos en una época en la que hay más violencia. Es verdad que, pues, que hay mucho foco en la violencia. Y cuando digo que, cuando hablo de violencia episodica, me refiero a que no sería bueno que los árboles de la violencia nos impidan ver el bosque de la injusticia estructural, ¿no? Que esto también es un llamamiento de atención para quienes consideran que la violencia puede ser una herramienta política útil en este momento. Porque, desgraciadamente, cuando no controlas tú la comunicación, pues, la violencia al final, básicamente, tú puedes decir que con la violencia estás intentando comunicar algo. Pero lo importante es quién recoge esa violencia y quién la traduce, ¿no? Y es fácil que, en cuanto haya violencia en alguna concentración o manifestación, por más legítimo, por más importante, interesante y relevante que sea la reivindicación, pues, al final quede oculta, como digo, por los árboles de la violencia, ¿no? Pero me quiero referir con esta idea episodica que, realmente, pues, son episodios de violencia que, básicamente, son eclosiones o explosiones que pueden coincidir, pues, eso, pues, con la pandemia o pueden coincidir con algún acontecimiento, pero más bien es una coincidencia causal que casual, ¿no? Es decir, yo creo que, al final, lo que hay es mucha indignación. Hay mucho enfado en la sociedad civil, en concreto en la gente joven, pero más allá de la gente joven. Y es un enfado que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es un enfado que, al final, bueno, pues, si no encuentra, si no encuentra acogida, si no encuentra, si no hay nadie en las instituciones que tienen que gestionar los problemas de las personas jóvenes, en este caso, pues, al final van buscando, bueno, se convierten en explosiones puramente expresivas, a veces puramente emocionales, pero en buena medida se explican porque no hay nadie al otro lado que recoja el guante y diga, bueno, pues, efectivamente, si hay un debate sobre el tema de la libertad de expresión, pues, hagamos de una vez ya, modifiquemos de una vez la legislación sobre libertad de expresión, delitos de odio, no sé qué, no sé cuántos, pero hagámoslo ya. O sea, no puede ser que sea tan... O, por lo menos, digamos que lo estamos empezando a hacer ya, porque luego es verdad que los procedimientos institucionales a veces son muy lentos, ¿no? Y si hay tantos problemas con... Pues, mañana mismo aquí en un barrio de Bilbao, en Santucci, pues, hay concentrada, hay convocada una concentración porque una familia, pues, puede ser, al final, la pueden desahuciar del piso. Pues, pues, tiene que haber algún tipo de intervención de una autoridad legítima y que quiera legitimarse ante la sociedad civil y decir, pues, vamos a ocuparnos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que, al final, el gran problema que tienen estas expresiones de violencia es que, siendo, como digo, episodicas y no son en absoluto la norma, sino, al contrario, la excepción, son infinitamente más las personas que se manifiestan, las manifestaciones en las que no hay violencia, pero, al final, pues, eso puede acabar impidiéndonos ver eso, la realidad que hay por debajo, ¿no? Bueno, pues, como digo, esto creo que es una... Esto tiene una doble... En mi opinión, tiene una doble derivada hacia quienes intentan reducir todas las reivindicaciones a violencia. Es decir, no es cierto, esas reivindicaciones tienen un fondo, un fondo de legitimidad, un fondo de razón y habría que mirar el fondo, no habría que hacer como eso de que cuando el dedo señala la luna, miramos el dedo, no hay que mirar la luna, pero también es verdad que para quienes protagonizan estas manifestaciones, pues, también es un toque de atención porque, al final, pues, puedes acabar ocultando con este tipo de acciones o puedes dar herramientas o argumentos a quienes quieren ocultar el fondo de las reivindicaciones por la forma en que a veces se expresan, ¿no? Entonces, el problema que tiene siempre la violencia, ¿no? Que la violencia, pues, como digo, al final no la controlan casi nunca quien la inicia, sino quien la interpreta o quien la recoge, ¿no? Pero yo creo que, básicamente, lo que estamos viviendo durante todas estas épocas, desde 2008 hasta ahora, es, en fin, y me alegro, ¿eh? Pero es, bueno, mucha conciencia cívica, mucha movilización cívica, mucha paz social para lo complicado que está la cosa para mucha gente, ¿no? Lo cual quiere decir que, de alguna manera, pues, si hemos partido en la primera conversación, en el primer momento de diálogo, de esa descripción de una precariedad bastante generalizada entre las personas jóvenes, vemos que hay también mucha movilización y vemos que, sin embargo, los actos de violencia son episodicos, pues, quiere decir que, seguramente, las personas que están en situaciones precarias están encontrando, así y todo, algunos ciertos elementos de agarre en esa situación de precariedad, ¿no? Porque, si no, seguramente la violencia sería mayor. Elementos de agarre que pueden ser, uno muy importante creo que es las propias iniciativas comunitarias, yo creo que las comunidades, los barrios, están sirviendo como espacios donde las personas que están peor no acaban pegándose una leche contra el suelo y esto creo que es muy importante. Y si las instituciones fueran inteligentes, favorecerían mucho más todo esto, generación de espacios autogestionados, facilitación de locales para que la gente pueda organizarse y hacer cosas, creo que eso es fundamental. Creo que también hay todo un tercer sector, un movimiento de entidades sociales que siguen haciendo una labor fundamental para que las personas, a pesar de todo, pues, estén con la cabeza por encima del agua. Y luego, bueno, hay una institución que es siempre la única que no tiene ventanilla de reclamaciones, la que siempre está abierta, que es la familia, que está soportando desde 2008 y desde mucho antes, pues, el coste de recortes, de privatizaciones, de desempleo, de precariedad y que está, bueno, yo creo que hablamos ahora mucho de la fatiga pandémica, pero habría que hablar mucho de la fatiga comunitaria y de la fatiga familiar. Yo creo que podemos encontrarnos, si no conseguimos que las personas jóvenes se incorporen a mercados de trabajo más estables y que les permitan ciertamente tener un horizonte de futuro, podemos encontrarnos con que muchas familias que están viviendo, muchas de ellas incluso con pensiones de jubilación, de cuando las pensiones de jubilación eran buenas, porque los empleos eran buenos, pues, se encuentran incluso con dificultades grandes para poder seguir actuando como un salvavidas, como una especie de seguro para muchas de estas personas, ¿no? Bueno, yo creo que juntando esas tres cosas, la precariedad, la iniciativa comunitaria y el riesgo de que efectivamente pueda haber más expresiones de desafección que puedan acabar de manera menos pacífica o más violenta, pues yo creo que las instituciones políticas, pero también los sindicatos, en fin, los partidos tendrían que estar un poco más atentas y hacer un mejor diagnóstico de lo que está pasando, porque estamos en un momento un poquito como de crisis, ¿no? De transformación. Habrá que ver cómo evoluciona, pero sería muy importante que evolucione en la mejor dirección posible. También comentabas un poco el tema antes del refilón, pero sí que preguntan específicamente sobre las redes sociales y qué papel juegan las redes sociales, sobre todo para aquellos ya que no hemos nacido con ellas, que nos han pillado ya mayores y que no acabamos de entender quizá todo lo que para ellos y para las personas más jóvenes forma parte de su socialización, pero sí que preguntaban eso, que qué papel juegan específicamente las redes sociales en eso, en la socialización de las personas jóvenes y en la creación y la formación de su mundo, como comentabas antes, y en las relaciones entre ellos. Pues esta es una cuestión que, aunque parece que llevamos mucho tiempo también con ella, llevamos años con redes sociales, sin embargo, bueno, pues es objeto permanentemente de debates, porque estamos prácticamente, o sea, yo, y perdón por volver a ponerme como, volver a empezar hablando de mí, pero claro, yo empecé a contactar con, bueno, ni siquiera con las redes sociales, con internet y tal, pues cuando estaba ya finalizando mi tesis doctoral, pues en los años 90. Bueno, las generaciones, o sea, yo creo que ahora estamos viviendo, o están viviendo las primeras generaciones que ya se han socializado en este mundo de lo virtual, ¿no? Yo creo que las personas que tenemos de 60 años para abajo, hemos ido entrando, hemos convivido con el viejo mundo físico y hemos intentado, pues movernos también en el nuevo mundo online o virtual, ¿no? Pero las personas que tienen, pues menos de 30 años han nacido ya en ese mundo online. Hay una distinción que acuñó un investigador y que yo creo que no tiene mucho fundamento, pero que a veces la utilizamos, que es la de nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Se supone que las personas que tenemos, eso, pues en torno a 50, de 50 años para arriba, somos inmigrantes digitales, es decir, es como si de pronto hubiéramos tenido que movernos del mundo físico al mundo virtual y luego, en cambio, las personas que tienen menos de 40 años, pues son nativas digitales, han nacido ya en ese mundo, ¿no? Bueno, y es verdad que efectivamente han nacido en un mundo que les permite, pues muchas cosas, ¿no? Les permite, si lo gestionan bien, les permiten vivir en los dos mundos realmente. Les permiten vivir plenamente en el mundo offline, en el mundo real, en el mundo físico y también les permiten vivir en el mundo online. Yo creo que la mayoría de las personas jóvenes que son muy activas en redes sociales compaginan, compatibilizan ambos mundos. Hay muchos mitos de si efectivamente, por parte de las personas jóvenes, se habla mucho de Japón, ¿no? De Japón se dice, pues que en este momento hay incluso personas que van abandonando lo físico hasta tal punto que abandonan, en fin, hasta la sexualidad, ¿no? O sea, que se meten en su mundo virtual y prácticamente se convierte en el único mundo, ¿no? Bueno, pues seguramente puede haber extremos de ese tipo, pero yo creo que la mayoría de la gente joven es capaz de convivir en los dos mundos, ¿no? Hombre, es verdad que el mundo online, que ofrece enormes ventajas, vamos, esto mismo que estamos haciendo ahora, creo que es algo que hubiera sido imposible, bueno, hubiera sido imposible, evidentemente, sin internet, pero es verdad que a veces puede ofrecer una especie de sucedáneo de mundo real, ¿no? Hay algunos autores y algunas autoras que dicen que sería muy importante que a las personas, que cuando nos eduquemos un poco en el uso de las redes y en lo digital, sepamos distinguir entre conectividad y colectividad, ¿no? O sea, no es lo mismo conectividad que colectividad. Claro, cuando entras en las redes sociales, pues tienes miles de amigas y de amigos, ¿no? De seguidoras y seguidores, bueno, no es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante alimentar, cuidar también lo colectivo, cuidarlo físico, ¿no? Hay una investigadora norteamericana, Sheryl Tarker, que es muy interesante porque esa es una de las primeras personas que empezó a estudiar los efectos de las redes sociales sobre los estudiantes y los estudiantes, y en los años 90, en sus primeros libros, ella era absolutamente optimista. Ella decía que efectivamente lo que teníamos entre manos era eso, como dos vidas posibles, ¿no? Que no solamente no eran incompatibles, sino que eran absolutamente compatibles y armónicas, ¿no? Podríamos elegir vivir en lo físico y elegir vivir en lo virtual y movernos de un terreno a otro. Y era muy optimista, ¿no? Bueno, en sus últimos libros, y sobre todo en un último libro traducido hace como unos cinco años al castellano, que se titula En defensa de la conversación, es un poco más pesimista. Dice que de alguna manera sí ve un cierto riesgo de sustitución del mundo físico por el mundo virtual. Bueno, un cierto riesgo, y que estamos perdiendo algunas habilidades, ¿no? Bueno, pues tendríamos que estar atentas a eso, ¿no? Y luego, por último, y es verdad, y relacionándolo con algunas de las temáticas que han ido saliendo esta tarde, o sea, es verdad que el mundo virtual es un mundo complicado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es el mundo de las fake news, estamos conociendo ahora el mundo de los bulos, es el mundo donde las intimidades de las personas pueden verse, al final, pues muy machacadas, es el mundo del anonimato, hay mucho odio circulando por las redes, también hay mucha denuncia, mucha crítica, mucha información alternativa, pero es verdad que es un mundo, bueno, complicado para quien se mete en ese mundo siendo una persona joven, que está formándose todavía, y bueno, pues se habla tanto de la educación digital, que efectivamente, pues seguramente tendríamos que buscar la manera de que cuando nos metemos, o cuando la gente más joven se mete en el mundo de las redes, pues lo haga con garantías de que efectivamente se va a encontrar con lo mejor de ese mundo, que tiene mucho, porque nunca hemos tenido tanta información alternativa a nuestro alcance, o sea, nunca los discursos hegemónicos han tenido tanta competencia como hoy, porque hay tantísimos, cualquiera puede generar un discurso crítico, bien argumentado, etcétera, pero es verdad que, bueno, que al final hay que saber moverse por ese mundo, y que como todo, pues exige un cierto entrenamiento y una cierta educación, ¿no? Y en cuanto, volviendo otra vez a la clave política, nos preguntan también que si hay desinterés por la política en general en el mundo joven, y que, bueno, pues parece evidente, ¿no?, que la izquierda transformadora tiene poco calado en el mundo joven, no sé si por los discursos que solemos desarrollar, es verdad que cuesta un poco también por lo que decías antes, ¿no?, por los mensajes más cortos, más simples, más viscerales, y menos de desarrollo que sobre todo la izquierda intenta entablar, entonces eso, que si es así, que si lo ves igual, que la izquierda transformadora tiene muy poco calado en las personas jóvenes, pero que sí, de alguna forma, más allá de la política, sí se organizan de alguna forma, así que has adelantado antes algunos de los movimientos, pero bueno, un poco, ¿por qué hay tanto desinterés por el tema de la política? Bueno, primero, desinterés no parece que hay, o sea, cuando se preguntan, a ver, las herramientas que tenemos en las ciencias sociales para poder analizar esas cuestiones son, bueno, relativamente, no son muchas veces demasiado adecuadas, porque hacemos preguntas y tú puedes preguntar y te responden, pero tampoco sabes hasta qué punto la respuesta hace referencia a un comportamiento real, ¿no? Pero en principio cuando se pregunta por el interés por la política, de hecho hay más interés por la política que nunca en la gente joven. Otra cosa es qué entienden por política y cómo expresan ese interés, ¿no? Pero desinterés por la política no hay. Lo que pasa que es verdad que la política, la política institucional y también la política de izquierdas, como todas las instituciones están en este momento en una fase de interregno, ¿no? Como de desafección por una parte y de reconstrucción por otra, ¿no? O sea, pensemos que, y lo relaciono con lo que decíamos antes de las redes sociales, pensemos que el mayor efecto que tienen las redes sociales, el mundo de Internet, sobre las instituciones es que aquellas instituciones que no sean capaces de aportar un valor añadido a lo que la gente puede conseguir a través de las redes sociales simplemente o desaparecen o se estancan. El ejemplo es el de los medios de comunicación. O sea, el ejemplo es el de la música. O sea, al final tú solamente quieres vender tus discos, pues la gente se los bajará, se los pirateará, lo que sea. Tienes que buscar un valor añadido, ¿no? O sea, lo que Internet ha puesto en cuestión es la función intermediadora de las instituciones, ¿no? Hoy, a veces, para poder informarte, para poder tener acceso incluso, hasta para poder criticar políticamente, es más útil hacerlo directamente a través de Twitter o de un blog que a través de un partido político. O sea, la cantidad de gente cuando quiere protestar, ya sé que es un poco anecdótico, pero cuando quiere protestar porque se considera maltratada por una empresa tecnológica, por ejemplo, pues ya hasta se salta a las oficinas de consumidores. Va directamente, lo cuelga en Twitter y casi siempre se reacciona porque, bueno, eso es como lo público, ¿no? O sea, realmente Internet facilita mucho a la gente el acceso a la formación, a la política, a la conexión incluso, ¿no? Claro, los partidos políticos a veces, pues, se han quedado, son viejas instituciones. ¿Qué es lo que ofrece un partido político a una persona joven? Pues un lugar donde se juntan para hablar de no sé qué, gente que no se conoce. Bueno, pues igual ese foro ya lo tiene en Internet. O sea, tendrás que buscarle otra, tendrás que hacerle otra propuesta para que entre, ¿no? Pero interés hay, yo creo que interés hay, hay mucho interés. Entonces, lo que ocurre es que a lo mejor quienes estamos un poquito perdiendo el paso somos las personas que militamos en sindicatos o en organizaciones políticas un poco más clásicas, ¿no? Nos falta a veces un poco de renovación. También hay otra cosa que a veces no nos damos cuenta. Los jóvenes son un colectivo muy reducido en la sociedad. O sea, a veces estamos con el imaginario de los años 60, ¿no? De Louis y Boon, que éramos mayoría. O sea, los jóvenes en este momento son, o sea, hay menos jóvenes que mayores. O sea, hay más gente que tiene de 65 años para adelante que de 19 para abajo en nuestras sociedades, ¿no? O sea, que la generación joven también, lo cual también es una advertencia para ellas y para ellos, ¿eh? Como no se espabilen, a la gente vieja les vamos a comer a tostada. Porque entre que son poca gente y que les cuesta organizarse, que les cuesta movilizarse, pues sus reivindicaciones pueden quedarse al final sin ser atendidas, ¿eh? Pero yo creo que hay interés. Lo que pasa es que es verdad que seguramente lo que nos movilizaba o lo que nos movía a las personas de nuestras generaciones, pues ya no les mueven, ¿no? Vuelvo otra vez a mi hija. Pues a mi hija, que ha vivido en una familia muy politizada, donde tanto su madre como su padre han militado y militan políticamente o sindicalmente y tal, pues eso no le llama nada la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención? Pues la defensa por los derechos de los animales, el antirracismo, el refugio y el feminismo. Bueno, eso es lo que le llama la atención, ¿no? Y aquí nos encontramos con que seguramente un reto para la política transformadora en los próximos años es volver a buscar conexiones entre dos mundos de la acción política que se han separado mucho en los últimos años, que es el mundo de la forma partido de los partidos políticos, que son los que están en las instituciones representativas, y los movimientos sociales. Hay un distanciamiento enorme entre ambos. O sea, es... Se ve incluso en los nuevos partidos. En los partidos que han surgido del 15M, pues al final, una vez que se hacen forma partido, que se constituyen en partido, pues han perdido casi todos sus elementos de movimiento social, ¿no? Es muy importante volver a unir los movimientos sociales con las estructuras políticas y sindicales, porque si no, pues la gente joven donde está es en los movimientos sociales, donde está es en la calle, ¿no? Entonces, o las instituciones, o los partidos y los sindicatos son capaces de conectarse con la calle, o si no, simplemente la gente va a estar en la calle y quienes estamos en las instituciones nos va a parecer que a la gente joven no le interesa la política, ¿no? No nos interesa la forma en que hacemos la política o la política que hacemos, pero les interesa mucho la política, ¿no? Y luego también, por último, creo que otro reto que tenemos en las políticas, en las izquierdas transformadoras, es bregar, trabajar bien la diversidad que tenemos cada vez más, ¿no? Porque, claro, antes era más fácil generar acciones conjuntas, que se nos viera más, porque bastaba casi con una pancarta, con un lema, el que fuera, de huelga o contra el paro, o por no sé qué, o por la justicia, o por un ambulatorio en el barrio, y íbamos todas detrás, ¿no? Hoy la diversidad ha llegado para quedarse, y es muy difícil, o sea, hoy nadie puede imaginarse escribir una gran obra política llamada a movilizar con el manifiesto comunista y terminar diciendo proletarios del mundo uníos. Pues empezar con proletarios y proletarias, y a primer mundo y segundo mundo, y además, y es lógico, ¿no? A veces hacemos bromas con esto, pero bromas ninguna, porque efectivamente ha habido mucha diversidad invisibilizada por algunas propuestas muy homogenizadoras que al final, como todas, pues tienen sesgos, al final, pues son más bien de varones, de varones blancos, de varones adultos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay que ser capaces de integrar la diversidad en acciones conjuntas, ¿no? Y tenemos que buscar elementos, pues, Boaventura de Sousa Santos habla de cómo traducir pues las luchas feministas a las luchas pacifistas, a los antimilitaristas, a los vecinales, el mundo del feminismo habla de la interseccionalidad, bueno, ¿cómo conseguimos eso, no? Jerarquizar a veces, o sea, elegir algunas reivindicaciones de cada colectivo y hacerlas nuestras, hacerlas de todas, ¿no? Ahí nos falta, porque, claro, nuestra cultura política, nuestra cultura militante clásica ha sido una cultura muy de diferenciarnos, muy de especializarnos, muy de lo mío es esto solamente, ¿no? Y yo creo que la gente más joven está en este momento imbricada en un montón de luchas, muchas de las cuales luego al final se conectan un poco por el fondo, pues, yo qué sé, por ejemplo, en torno a la idea de cuidado, ¿no? Yo, no sé, lo digo un poco así, tendría que pensarlo más, ¿eh? Pero yo cada vez estoy más convencido de que, por ejemplo, la idea del cuidado, la perspectiva del cuidado es una especie de esperanto que nos puede permitir entendernos personas que estamos en muchas luchas, ¿no? En el sindicalismo, en el feminismo, en el ecologismo, en la lucha contra los desahucios... Bueno, yo creo que tenemos que buscar eso, ¿no? Elementos de traducción, porque no olvidemos, claro, que hemos sido militantes y militar viene de donde viene, viene de lo militar. Y yo creo que ese modelo de militancia a la gente joven hacía mucho que no le dice nada, es más, que le echa para atrás. Pero, repito, interés hay, necesidades de trabajar políticamente a montones entre la gente joven, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar, pues, acercarnos a ellas y a ellos y dejarnos, o sea, dejarnos decir, dejarnos decir, porque a veces lo único que les ofrecemos es una puerta para que entren, para que se afilien y para que hagan no sé qué. Bueno, pues, igual hay que estar más con ellas y no tanto que estén ellas con nosotras. Preguntaban también, Imanol, que ante tanta crisis continuada, ante una situación tan prolongada en el tiempo, ¿qué métodos de lucha crees que son más adecuados o de reivindicación? Pues, yo creo que, bueno, en esto, y la gente de Bachar, que tenéis mucha experiencia, pues, yo creo que en esto está un poco todo inventado, ¿no? Yo creo que, yo suelo utilizar, cuando hablo de la intervención política y social, el modelo de las cuerdas de escalada, ¿no? Cuando haces alta montaña, cuando haces alpinismo, es una de las prácticas que a mí más me gustan, pues, se utiliza, sobre todo en grandes expediciones, se utilizan dos tipos de cuerdas, ¿no? Las cuerdas dinámicas y las cuerdas estáticas. Las cuerdas dinámicas son las que utilizas para avanzar. Son aquellas con las que te atas a una compañera o a un compañero, si te caes, va a absorber la caída, no te vas a estrellar contra el suelo y te permite avanzar. Bueno, pues, hace falta alguna herramienta que nos permita avanzar, que nos permita arriesgar. Esa herramienta no son las instituciones. O sea, las instituciones políticas, los ayuntamientos, los partidos, los sindicatos, no suelen ser instituciones, no suelen ser entidades que se arriesguen mucho. Esas son otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos permite avanzar en las luchas? Pues, la lucha propia, la movilización social, la huelga, la desobediencia civil, el movimiento social. Esos son los espacios donde tenemos que estar sí o sí, porque son los que permiten poner nuevas cuestiones en el centro del debate, traer nuevos elementos a la agenda pública, visibilizar reivindicaciones, visibilizar vulneraciones de los derechos, reclamar nuevas agendas de derechos. Bueno, eso se hace en la calle. Eso solo se puede hacer en la calle. Pero es verdad que cuando en la calle consigues una cierta capacidad de presión, tienes que estabilizar la lucha. Y para eso están las otras cuerdas que se utilizan en las expediciones, que son las cuerdas estáticas. Lo que te permiten es, bueno, pues, una vez que has conseguido superar un tramo complicado, pones una cuerda para que las personas que van detrás de ti puedan pasar agarradas sin tanta problemática. Esa es la función de las instituciones, esa es la función de los partidos, de los parlamentos, de los ayuntamientos. Tenemos que estar en los dos sitios. Cada una tendremos nuestra vocación particular, cada persona y cada organización. Puede haber personas que tengan una vocación más de estar en las instituciones y otras de estar más en la calle. Pero esa idea de partido-movimiento, que se ha manejado históricamente en la izquierda y que luego nunca acaba de funcionar bien, o de relación sociopolítica, etcétera, con eso tenemos que ser capaces de recuperarlo. Yo creo que tenemos que establecer alianzas entre quienes están en la calle, avanzando siempre un poco más, incluso que nosotras, que estamos en las instituciones, pero estando en diálogo con ellas. Yo no creo que sea posible en sociedades complejas como las nuestras pensar que se pueden hacer luchas transformadoras, luchas radicales, solo en uno de los campos. En el campo de las instituciones, o en el campo de la sociedad civil. Tenemos que buscar la forma de armonizar ambas. Y seguramente tiene que haber en las instituciones, en los partidos políticos, por ejemplo, en los sindicatos, tiene que haber gente que esté, o sea, que sean como conectoras, como conectores con los movimientos sociales. A mí me parece muy patético que, por ejemplo, hablo de los espacios en los que me muevo, en mi pueblo, en Bilbao, etcétera, pues que a veces vayas, pues yo sé, el domingo pasado, el 21, el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Yo, seguramente habría, pero yo me encontré con muy poca gente de algunas de las organizaciones con las que he tenido relación, políticas o sindicales. Seguramente había, pero, y no digo que tenga que ir con la pancarta, pero si yo pienso en partidos políticos, y pienso en sindicatos, y digo, ¿quién es la persona de este sindicato, de mi sindicato, que de alguna manera es un poco el referente para los movimientos sociales? Pues no acabo de ver a ninguna. Hay un referente para empleo, un referente para igualdad, un referente para salud laboral, pero no hay nadie que tenga como encomienda fundamental estar todo el rato en la calle, y ser un poco correa de conexión, no de transmisión, correa de conexión entre la calle y las instituciones. Y otra vez, yo creo que esa tarea, sobre todo, la tienen que hacer los partidos y los sindicatos y los ayuntamientos, etcétera. Yo creo que los movimientos sociales, a veces les pedimos como que rebajen un poco su crítica, como que se acomoden un poco más a los ritmos. Pues no, no, están para lo que están, están para fearnos la conducta, están para ir un poco más adelante, están para ser pioneras y pioneros en muchas cosas. Y quien tiene que hacer un poco la tarea de acercarse a ese mundo, somos o son quienes están más en las instituciones. Pero yo creo que es fundamental estar en los dos sitios, porque lo hemos visto en las luchas que se van ganando en los últimos años en el Estado español, por ejemplo, pues vemos que es eso, yo qué sé, pues el matrimonio igualitario, pues es fruto de una reivindicación constante, permanente, de los movimientos homosexuales, gays, lesbianos, en la calle, pero al final tiene que haber una ley que lo regule. Entonces están las cuerdas dinámicas, que son quienes están en la calle luchándolo, pero luego al final tiene que haber una cuerda estática que diga, bueno, y esto ya es ley. La cuestión de la eutanasia, que se ha conseguido dar, el debate sobre la elección de género, lo poco que se puede avanzar en temas de protección de la vivienda. Bueno, tiene que haber mucha lucha en la calle, pero luego tiene que haber un acto institucional, formal, jurídico, que diga, esto ya es un derecho, ¿no? Y por eso digo que en los dos sitios tenemos que estar. O sea, al final, la izquierda tiene que estar en la calle, pero tiene que dejar también su huella en el boletín oficial correspondiente, porque si no, pues seguramente los avances acaban evaporándose como el humo. Bueno, con esta pregunta creo que hemos entrado de alguna forma en lo que era el tercer bloque, aunque en el tercer bloque nos vamos a centrar más en qué medidas podemos abordar para intentar mejorar la precaria situación de la juventud, pero sí que creo que tiene, pues eso, que le has dado entrada muy bien con esta excelente analogía además de las cuerdas estáticas y las... Me parece que está muy bien y que además es un problema que nos hemos encontrado yo en lo personal y supongo que algunas más compañeras y compañeros en el momento en el que estás en los movimientos y pasas a la política. Es un choque interno complicado de vivir porque te mueves un poco en esos dos mundos y es fundamental estar en ambos, pero ser conscientes de eso, de que los movimientos sociales están para empujar, incluso aunque sean cercanos, están para empujar y no siempre es fácil de vivirlo, pero bueno, una vez que nos introducemos en eso, en medidas para abordar esto sí que más en concreto sobre eso, que se nos puede ocurrir o que podemos hacer para intentar de alguna forma mejorar la situación de precariedad que viven las personas más jóvenes, teniendo en cuenta que lo que comentabas antes, que las personas más jóvenes ya son un amplio rango de edades que llevan muchos años viviendo en la precariedad y en la que ya, bueno, tener una situación de emancipación o una situación de cierta holgura económica ya no tiene que ver con tener un trabajo, ¿no? Como era, como sucedía hace años, que lo fundamental era tener un trabajo, ahora, pues tener un trabajo es estar en una situación absolutamente precaria igualmente. Sí, pues, a ver, yo creo que lo primero que tendríamos que insistir puede parecer una especie de brindis al sol, ¿no? Pero yo creo que no, que es muy importante, es que efectivamente hay alternativas, ¿no? Porque una de las vías por las que el neoliberalismo nos ha ido ganando la moral es con ese discurso de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. La famosa idea que fue muy defendida y muy extendida por Margaret Thatcher de que no hay alternativa, o sea, hay alternativas. O sea, es verdad que luego es complicado a veces el visualizar cómo podemos llegar a la alternativa, ¿no? Pero hay alternativas. Yo creo que eso es fundamental porque como entremos en el debate político, como entremos en la discusión o en la protesta o en la reivindicación dentro del marco estrecho que nos plantea el sistema, pues simplemente vamos a acabar asumiendo que efectivamente las cosas son como son, ya, pero es que esto puede generar inflación, es que esto puede ser peor, ¿sabes? Es que siempre nos dicen lo mismo, ¿no? O sea, cualquier propuesta que pongamos encima de la mesa en relación al empleo, a la vivienda, a lo que sea, es ya, pero es que si regulas los alquileres, pues es que igual la gente va a retirar sus pisos de la oferta de alquiler, con lo cual va a haber menos oferta y tal. O sea, siempre están como buscándonos la trampa de decir, mira, no toques lo que existe porque como toques lo que existe simplemente va a dejar de existir, ¿no? Bueno, esto no es cierto, o sea, siempre hay alternativas, básicamente porque las alternativas se generan gracias también a la regulación, a la regulación jurídica, ¿no? O sea, cuando se dice, por ejemplo, que congelar los alquileres o poner un tope a los alquileres va a hacer que mucha gente retire su piso del mercado de alquiler, bueno, yo que no soy un experto en estas cuestiones, pero a mí se me ocurre una solución muy sencilla. Mira, si tú tienes un piso que has estado utilizando para alquilar, pues lo siento mucho, no te vamos a dejar que lo retires. O si lo retires, te vamos a poner una tasa elevada de tal y cual. O sea, que hay muchas posibilidades de regular la realidad, ¿no? Entonces, hay alternativas. Creo que esto es muy importante porque si no, al final, pues estamos siempre jugando en los márgenes estrechos del sistema y el sistema, pues es especialista en el achique de espacios, ¿no? Al final te va dejando que hay menos espacio para reivindicación de tal manera que al final haces lo que el sistema dice que tenemos que hacer. en cuanto a medidas dirigidas a combatir la precariedad general y de los jóvenes, de las personas jóvenes en particular. Bueno, pues es evidente que tú has utilizado un término cuando estábamos hablando ahora que es muy importante, el de holgura. Es que la holgura es esencial. Ni siquiera basta con tener lo suficiente en la vida. Hace falta un poco de holgura. Si estás en el nivel de suficiencia y te pasa cualquier cosa, ya entras, caes en la escasez. Nos falta un poco de holgura. O sea, hay que dar holgura a la vida de la gente. ¿Y cómo se da holgura a la vida de la gente? Pues garantizando condiciones materiales que les permitan vivir luego con una cierta autonomía y con una cierta libertad. Como tú también decías muy bien, el empleo hoy ha perdido su carácter de protector o de integrador universal. En la Unión Europea y en el Estado Español también, pues en este momento hay en torno a un 14-15% de personas que son conceptualizadas como trabajadoras y trabajadores pobres. Son personas que a pesar de trabajar son pobres, están por debajo del umbral de la pobreza. En muchos de los sistemas de garantía de ingresos que tenemos en Nafarroba o en Euskadi, por ejemplo, cada vez hay más personas que están cobrando una renta de garantía de ingresos a pesar de estar trabajando, por lo tanto, es un complemento de trabajo, o estando jubiladas. Por lo tanto, es un complemento a la jubilación. O sea, el empleo tal y como hoy funciona ha perdido de manera muy generalizada o cada vez más para mucha gente su carácter de elemento de integración universal. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar formas o bien y esto es un debate que también divide muchas veces a las izquierdas, o bien formas de garantizar que el empleo cumpla la función integradora. Allá hay una propuesta encima de la mesa desde hace años que la formuló Izquierda Unida Eduardo Garzón, el economista Eduardo Garzón, hermano de Alberto, que era lo del trabajo garantizado. Si nos ponemos de acuerdo en que la vía para la integración universal sigue siendo el empleo, pues el Estado tiene obligación de garantizar un empleo digno, decente y con un ingreso suficiente a todas las personas que puedan y quieran trabajar. Bueno, eso habrá que hacerlo. Hay propuestas encima de la mesa con lo cual tenemos material para hablarlo, para discutirlo. Pero en todo caso, si efectivamente seguimos optando por que el empleo sea el integrador universal, tenemos que entrar por la vía de garantizar el empleo, por el debate que hay ahora encima de la mesa en el Parlamento Español con iniciativa de más país de ir a hacer la jornada de cuatro días, con lo cual podríamos repartir empleos, habrá que ir a legislar en contra de la precarización, se están consiguiendo algunas cosas con el tema de los riders, por ejemplo, o sea que efectivamente esa falsa condición de autónomas y autónomos de la que abusan muchas empresas desmontarla legalmente y por tanto quienes reparten en Globo o en lo que sea son trabajadores y trabajadoras en plantilla y habrá que ver cómo funciona. hay regulación, hay negociación colectiva, yo creo que los sindicatos siguen teniendo una función muy importante en esto, en defender los derechos de las personas que trabajan también, de las que están en desempleo o precarizadas, bueno, hay que poner encima de la mesa medidas de reparto de empleo, de garantía de empleo que permitan efectivamente que el empleo siga siendo integrado universal. Quienes consideren que o bien es insuficiente con trabajar en el ámbito del empleo o bien es entre comillas imposible, bueno, pues tal vez están defendiendo la idea de una renta básica universal. Bueno, pues es otra cuestión que tenemos encima de la mesa. A mí no me gustaría enfrentar unas con otras, ¿no? Yo siempre he dicho que yo me apunto a aquella propuesta que nos parezca que va a tener más gente detrás y que va a ser mejor por las mayorías sociales. Pero es verdad que a veces enfrentamos entre ambas cosas, Pero bueno, tenemos la cuestión de las rentas básicas. Entonces, lo primero que habría que hacer, garantizar un ingreso, ya sea por la vía del empleo, ya sea por la vía de la renta de ciudadanía, simplemente porque hoy sin un ingreso estable y previsible es imposible vivir. En segundo lugar, pues evidentemente un techo, una vivienda. En nuestro país, en nuestros países, tenemos un déficit enorme de intervención pública sobre la vivienda. O sea, es terrible, o sea, es terrible que la vivienda no esté, o sea, es terrible que no hagamos una huelga general por el derecho a la vivienda. O sea, es terrible que no hayamos salido a la calle cuando Ava los dijo que vale, que es un derecho, pero que también es un bien de mercado. Bueno, pues será un bien de mercado una vez que sea un derecho. Pero mientras no sea un derecho no puede ser un bien de mercado. Porque si hubiera dicho eso respecto de la sanidad o de la educación, pues nos hubiéramos salido a la calle los sindicatos de trabajadores y trabajadores de la enseñanza, sanitarias, o sea, si un ministro dice la salud es un derecho pero también es un bien de mercado nos hubiéramos echado a la calle. Entonces, algo pasa con la vivienda que nos paraliza. Yo no sé si es porque hemos entrado todas o la gente de nuestra generación hemos entrado en esa vía de la propiedad cuando nuestras madres vivían de alquiler. O sea, en muy pocos años nos hemos convertido en propietarios. Yo no sé si eso nos inmoviliza y nos incapacita para hacer de la reivindicación de la vivienda para todas y para todos una bandera fundamental de lucha. Pero tenemos que garantizar la vivienda. O sea, vivienda pública, alquileres públicos, vivienda adecuada para las distintas etapas de la vida. O sea, una persona joven que se autonomiza o que está estudiando en otro lugar o porque empieza a trabajar no le hace falta un piso de 120 metros cuadrados con jardín. le hace falta una solución habitacional que hasta a veces puede ser compartida o compartiendo algunos elementos y tal. Tenemos que entrar en esa línea y hacer de ello una bandera fundamental. Entonces, hace falta un ingreso garantizado vía empleo, vía renta de ciudadanía. Hace falta un acceso a la vivienda garantizado también públicamente como un derecho real, como un derecho tal y como la Constitución recoge. Y luego hace falta servicios públicos universales. Hay que reforzar los servicios públicos. La educación, la sanidad, esto es esencial. Yo creo que con esos tres elementos conseguiríamos esa holgura que tú decías que es fundamental. Y de alguna manera lo que haríamos sería recoger aquella intuición esencial a la salida de la Segunda Guerra Mundial que está en la base de los estados de bienestar modernos, sobre todo del británico, de Beveridge, cuando en un famoso informe que fue el que dio lugar a las viviendas públicas, a la educación pública, a la sanidad pública en Gran Bretaña y que luego se extendió a otros lugares de Europa, pues había una expresión que era maravillosa, que era lo que pretendemos con los servicios sociales y con las políticas sociales es dar seguridad a las personas desde la cuna hasta la tumba. Eso es fundamental. O sea, sentirnos seguras desde la cuna hasta la tumba y sentirnos seguras colectivamente, no porque yo tenga recursos y puedo privadamente pagarme la seguridad. Eso es fundamental. Yo a veces sueño con una sociedad en la que efectivamente seamos muy conscientes todas de que mi seguridad depende de la tuya y de que en realidad estamos construyendo seguridades colectivas. Entonces, claro, en el mundo actual la deriva que tenemos es desconfía de lo público, desconfía de lo colectivo y búscate soluciones privadas. Yo creo que tenemos que rebelarnos contra esto. O sea, tenemos que optar claramente por las soluciones públicas, colectivas, comunitarias, compartidas, porque de lo contrario estamos alimentando el monstruo que nos precariza cada día. Porque cada vez que yo me hago un plan de pensiones privado o si me hago un plan de pensiones privado estoy escapitalizando a la seguridad social. Que funcionará como funcione. Podemos protestar lo que queramos, pero estamos escapitalizando a la sociedad de bienes comunes. Yo creo que es muy importante volver a introducir la cuestión colectiva en las seguridades y en la protección de la gente. Preguntan también un poco reduciendo, haciendo un zoom un poco más pequeño sobre Europa. Preguntan si eres optimista con el cambio al menos aparente, bueno, aparente no, es real, que ha tenido Europa a la hora de enfrentarse a esta segunda crisis, con todo el tema de los fondos europeos, de olvidarse de una respuesta que fue la anterior crisis más hacia las rejadas del déficit cero que fue más un lastre para los países o crees que, bueno, es un espejismo y Europa volverá otra vez a retomar esa senda más restrictiva y menos centrándose en la recuperación de las personas. Pues, bueno, es una mera opinión, o sea, que seguramente mi opinión vale lo mismo que la de cualquiera que estemos ahora en la conversación, pero, o sea, creo que las dos cosas que plantea la pregunta pueden ser ciertas, Por una parte es verdad que hay una diferencia enorme respecto de la gestión austericida que se hizo en 2008. En aquel momento, pues, pensemos en lo que sufrió Grecia, en lo que sufrió también España, pero sobre todo Grecia, que fue terrible, o sea, la forma en que se maltrató a Grecia con los efectos enormes, sociales, en salud, etcétera, que tuvieron, que tuvieron ese distanciamiento entre la Europa hormiga, que supuestamente había trabajado, y la Europa cigarra del sur que se había abanicado y tal, bueno, eso afortunadamente no se ha producido y efectivamente ha habido una especie como de colectivización de, bueno, con algunas salidas de tono, porque también ha habido países que han ido un poco más a lo suyo en tema de vacunas, pero ha habido una especie de colectivización del riesgo y por tanto una búsqueda de seguros colectivos también, cosa que no ocurrió en la anterior crisis. Ahora, ¿esto es por virtud o por necesidad? Pues yo más bien temo que es por necesidad, de alguna manera se ha llegado a la conclusión de que efectivamente si no hay intervenciones más organizadas en toda Europa, algo como una pandemia es imparable, yo creo que con la crisis de 2008 confiaron mucho en los cortafuegos, o sea, si ponemos un cortafuegos en España eso no va a pasar a Francia, si ponemos en Grecia no va a pasar a Alemania, bueno, y seguramente pasó también, pero bueno, pero igual ahí en aquel momento jugaron más al cortafuegos, si consigo que se incendie tu casa y que no se incendie la mía no pasa nada, yo creo que con el tema de la pandemia se ha visto que se imposieron un cortafuegos y por tanto se ha buscado una especie de solución colectiva, pero me temo mucho que sea eso por un efecto coyuntura, por el acontecimiento que estamos combatiendo, o sea, no sé si realmente en el caso de que haya o cuando haya una crisis de carácter más exitamente socioeconómico esta especie de solidaridad europea se va a mantener, más bien creo que no, porque de hecho estamos también experimentando un rebrote muy fuerte de los nacionalismos, bueno, hemos tenido el Brexit, si no más lejos, pero de los nacionalismos dentro de Europa que hace que seguramente pues esa búsqueda de cortafuegos y de salvaciones nacionales pues está muy presente, yo creo que esa cuestión todavía no la hemos resuelto, entonces ha habido cambios, pero no creo que sean cambios que por sí solos vayan, nos digan que va a ser siempre así, más bien creo que no, y perdón, y es verdad que hacia Europa las cosas han funcionado mejor, pero esta Europa sigue siendo una fortaleza frente a quienes desde fuera de Europa buscan una vida mejor, eso sí que ahí sí que no hemos aprendido, yo creo que seguimos con esa defensa de lo propio, defensa de lo nuestro, olvidándonos de que hay mucha más gente fuera de Europa que también necesita pues vacunas, por supuesto, pero acogida, seguridad, etcétera. Sí, que el cortafuegos es al otro sitio quizá, pero sí existió. Sí, hemos desplazado, eso es. También preguntan un poco eso, que también con la, siguiendo la línea europea, que, que, que visión tienes un poco también, lo hablábamos al principio también, sobre los movimientos de extrema derecha, qué visión tienes de la implantación de la extrema derecha a nivel europeo y ahora además un próximo futuro muy cercano, su posible también traslación a lo que puede suceder en Madrid. Pues, es un tema en el que yo me, me siento dividida, ¿no? Porque, por una parte, la preocupación es evidente, o sea, pensemos que, por ejemplo, empezando desde el caso del Estado español, durante la crisis de 2008 fue muy comentado un artículo publicado por una fundación muy potente de pensamiento estatal, que es la Fundación Elcano, donde se hablaba de la excepcionalidad española, ¿no? Se decían, aquí, aquí no nos va a pasar lo que pasa en Francia o en Alemania o en Italia, o sea, aquí estamos como vacunadas frente a la xenofobia, frente a los movimientos, bueno, ahí tenemos a Vox, que, a ver cómo, lo que pasa, pero, al margen de lo que ocurre electoralmente, yo creo que ya está teniendo un efecto en la agenda de la derecha en España que es terrible, o sea, hay una brutalización de la política creciente que es incluso independiente de que Vox tenga más o menos escaños, o sea, la simple presencia de Vox en la política está brutalizando, la política está generando, bueno, está haciendo mucho daño a la política democrática. Bueno, eso a mí me preocupa, evidentemente, pero también es verdad que hay muchas personas expertas en los movimientos de extrema derecha que nos advierten de que igual no tenemos que dejarnos llevar por una especie de idea que es muy normal que la tengamos, es decir, esto es una especie de reproducción de lo que pasó en la Europa de entreguerras, o sea, es una especie como de rebrote del viejo fascismo, del viejo nazismo, antes decíamos algo, hay una expresión que utiliza algunos analistas que dicen ni los partidos comunistas o los movimientos comunistas hoy son como el comunismo del 17, ni los movimientos populistas de extrema derecha de hoy son como el nazismo de los años 30. Son otra cosa, yo creo que las sociedades actuales tienen o tenemos, claro, hay que ponernos en funcionamiento, tenemos antídotos o tenemos vacunas suficientes como para controlar estos movimientos, lo decíamos un poco antes, yo no me imagino a la juventud actual en general poniéndose detrás de unos movimientos que vayan en contra de sus amigas y sus amigos, de la gente con la que han convivido en la escuela, no me lo imagino, yo creo que ha cambiado tanto el panorama sociológico que creo que ese tipo de movimientos tienen unas dificultades grandes para penetrar, pero es verdad que mientras estén están enlodando la política y están dificultando mucho las intervenciones políticas, básicamente por un efecto contagio porque al final si te fijas en el más y aquí sí que se puede decir así en el más macho de la política y eso sí que es política macho, machista, patriarcal, es terrible, es terrible como en un momento en el que tan importante está siendo la presencia del momento feminista en el mundo que seguramente tiene alguna relación, estos movimientos de testosterona pura y dura, o sea, bueno, si al final seguimos todas al más machito al que dice las cosas más gordas pues acabamos contaminándonos con su lenguaje, hay un riesgo de contaminación cierto, pero yo sinceramente no creo que esto pueda ir, o sea, pueda parecerse ni de lejos a lo que fueron los movimientos fascistas o de los años 30 y 40, ahora es verdad que mientras existan están generando víctimas, están generando dolor, o sea, que al final a quien le pillan por medio ya sea una persona migrante a la que la palean, a la que le dificultan el acceso a la vida normal, pues esa persona ya está siendo ya victimizada por estos movimientos, o sea, que yo creo que tenemos que estar muy enfrente de ellos, por supuesto. Y ya, bueno, ya para acabar sí que, bueno, no voy a hacerle toda la pregunta que es muy larga, pero sí que antes preguntaban por Madrid, pero bueno, concretamente ahora preguntaban que si crees la violencia que se ha visto en Cataluña concretamente, ayuda a conseguir los objetivos que dicen defender, ¿no? Un poco estos fenómenos que se han visto sobre todo en Cataluña y vistas las detenciones, bueno, pues que puedes hablar un poco de ese fenómeno. La pregunta es más larga, también pregunta por los jóvenes franceses, italianos, pero ya estábamos a tres minutos de tener que cortar, entonces, bueno, sentamos un poco si quieres en la parte más de Cataluña. A ver, un poco lo decíamos antes, yo creo que la violencia tiene un problema y es que ocupa todo, se ocupa el ancho de banda de la política, cuando la violencia hace aparición, pues de alguna manera todo lo demás queda como en un segundo plano queda oscurecido y se oscurecen también las reivindicaciones, pero vuelvo un poco a lo que decía antes, así todo, yo desde luego si pudiera, yo recomendaría a quien quiera reivindicar algo que no utilice la violencia por su propio bien, es decir, por el bien de la causa que defiende, porque creo que oscurece todo y además la violencia es terreno abonado para que incluso pueda haber infiltraciones, para que pueda haber pues eso, lo que hemos visto, basta con que tres personas rompan un escaparate y se marchen con una bicicleta para que ya todo parezca pillaje y solamente ha sido eso, pero ya, la violencia es muy incontrolable, se escapa de las manos y al final lo suelen controlar las personas que tienen más testosterona, que son más machos, que son más hechos para adelante, es muy jerárquica, es muy poco horizontal, pero yo insisto en lo que decía antes, hay un informe muy reciente de este mismo mes del FMI en el que dicen lo siguiente, las pandemias, y lo traduzco casi literalmente, las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de las redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos, esta es la cuestión, hasta el FMI nos dice, no miréis la violencia, mirad lo que hay debajo, lo que hay debajo de la violencia es esto, hay una sociedad que no está funcionando bien, que no está bien estructurada, que no está bien cohesionada, entonces, yo diría, si quieres llamar la atención sobre la insuficiencia de la seguridad, sobre la corrupción, sobre la incompetencia de los gobiernos, lo mejor es hacerlo sin violencia, creo que queda más claro el mensaje, pero lo importante es lo de abajo, por eso decía lo de que no tendríamos que permitir que los árboles de la violencia episodica nos impidan ver el bosque de la injusticia estructural. Pues, oye, Nick, lo hubiéramos hecho a posta, a las 8 y 20, muchas gracias a aquellos y aquellas que habéis estado en el otro lado, que no os hayamos visto y sobre todo, muchas gracias, Inmanuele, que le casco y cuando quieras, para lo que quieras. Pues, vamos a ver, Esquerra que es UEI y lo mismo, cuando queráis, yo encantado y espero que de lo que hemos dicho algo tenga un cierto sentido porque de verdad que yo creo que en esto todas somos igualmente expertas o inexpertas. Gracias. 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 Gracias.